El domingo 13 de noviembre se desarrollará el Perrotón 2022, que tiene como finalidad recolectar alimento para perros que serán entregados en las diferentes fundaciones que se encargan del cuidado de animales rescatados. Llenar el formulario y entregar los dos kilogramos de comidita para perro. Como les dije, lo que la cooperativa busca es recolectar la mayor cantidad de alimento para donar a los albergues de la provincia de Cotopaxi. En este evento existen tres categorías en las que podrán participar la ciudadanía. Los participantes recibirán premios y otros incentivos. Vamos a tener tres carreras. Va a ser la categoría de razas pequeñas, razas medianas y razas grandes, para los cuales gracias a nuestros auspiciantes tenemos excelentes premios. Van a ser premios económicos, premios en especie, corquetas para perro, la plaquita, la medalla, el trofeo y también vamos a tener órdenes de consumo. Guillermo Osorio, gerente de FinCorp, explicó que este tipo de campañas lo que busca es crear conciencia en la ciudadanía para evitar que los animales sean abandonados. Generando una campaña de vacunación, no hoy, el próximo año, lo que vamos a buscar que no existan tantas mascotas olvidadas, tantas mascotas abandonadas en el futuro. Los ciudadanos pueden inscribirse donando dos kilos de comida para perros. Para Marca TV, Marcela Taco.